Carpa de platinas Ford 150 Carpa de pestaño Así se ve, no hay que atalar nada por fuera Todo va a borde Y ese es para poder soltar la carpa La carpa es luego una Toyota Y allá en esta parte queda con unas argollitas Para poderla enrollar Y acá en la mitad un arco Que se llama la costilla Y hasta cuando llueva no se puede hacer el arco en la mitad Venga, vamos a hacer el arco hacia los lados ¿Qué tal quedó la carpa, jefe? Es bacana ¿Le va a gustar a su papá? El hombre es de pocas palabras